Bueno, se ha comenzado con la actividad de plástica, está a cargo de la señorita Danina, bueno, ya está viniendo dos veces por semana, además los chicos del IPN 140, Domingo Fautino Sarmiento, están viniendo a hacer apoyo escolar a los chicos. Se va a comenzar en un futuro muy próximo con la parte de talleres de danza, folclórica, y además se va a dar un taller de teatro, todo desde después de la merienda, es como para articular el espacio cultural que habíamos prometido. Vamos a trabajar a través de una red solidaria, y bueno, se está tramitando lo que es la personalidad jurídica para darle la formalidad y para poder trabajar a largo plazo. Bueno, por eso le llamamos a ustedes, para que la gente vaya sabiendo lo que nosotros estamos haciendo, para que vean que lo que han donado está siendo usado ya, y aproximadamente llevamos un mes y medio de construcción y ya le estamos dando la altura, ya nos está faltando menos, tenemos el techo también, que hoy me hubiera gustado que hubiera estado acá para que la gente viera. Esto que nosotros llamamos a ustedes es para eso, para que la gente vea que se le está dando uso al material que ellos nos han dado. Estamos dando duro con muchas ganas, y como le habíamos prometido a la gente, tratar de que esto estuviera en 45 días. El tiempo no nos acompaña demasiado, y bueno, yo dedico un mediodía a terminar esto. Si Dios quiere, aproximadamente ya para mediados de noviembre, principio de diciembre, yo creo que ya va a estar techado. Después, bueno, viene la parte de piso, los revoques, tenemos también que terminar el baño, terminar la cocina y techarla también. Todo, todo ya lo tenemos, y bueno, de a poquito lo vamos a ir realizando. También quería aprovechar esta nota para presentar a los padrinos del merendero oficialmente, al señor Juan Ricardo Ferrero y a su esposa, que van a ser los padrinos oficiales del merendero. Yo le propuse a César a tratar de ayudarlos a través de la cuestión deportiva que manejo, que, bueno, voy a ir a correr en marzo a Atacama, y a partir de ahí, dejarlo como un beneficio para el merendero en lo que es ayuda económica a través de una campaña solidaria, que la vamos a estar largando el día 15 de noviembre con todos los detalles para que la gente y las empresas puedan ayudar. Y tratar de cubrir y terminar y reequipar parte importante del merendero, que si bien está en marcha, falta bastante todavía. No solamente está el merendero, que los chicos vienen a tomar su leche diaria, sino que también hay un espacio cultural de integración, que los lleva adelante nubes viajeras con los chicos que forman parte de ello. Y esa es la propuesta que a mí me gustó, que no es solamente el merendero en sí, sino que hay mucha gente en esto y que promete ser una institución interesante en esta zona, que no la hay hasta ahora.